Esperanza ven los dueños y trabajadores de pequeños restaurantes el feriado morazánico de la próxima semana. Nosotros pues desde el sector turismo aquí en Santa Lucía, como empleados, verdad, que hemos pasado por toda esta situación, nos sentimos alegres en una parte de que estamos retomando nuevamente nuestras actividades y estamos generando nuestro ingreso para nuestras familias y sobre todo ya los estamos esperando, verdad, estamos cuidándonos mucho, realizándonos pruebas constantes a nosotros el personal, verdad, para mantener nuestro cuidado y cuidar a nuestros clientes. Los pequeños hoteleros llaman a implementar correctamente las medidas de bioseguridad en sus negocios. Contento con las medidas que tomó Sinajer para el feriado morazánico, el cual para el turismo es muy importante porque nos ayuda a generar ingresos después de haber cerrado más o menos siete meses. Este feriado nos permitirá recibir ingresos para poder cumplir con deudas, con la banca, con los empleados, con diferentes compromisos que tenemos. Pero yo quiero hacer un llamado en este momento, Claudia, a que cumplamos todas las medidas de bioseguridad. Por su parte, epidemiólogos aconsejan a turistas en el feriado morazánico. En ese sentido, el llamado es precisamente a los jefes de familia, a las personas que tienen la responsabilidad de cuidar a sus seres queridos. ¿Por qué razón? Porque no es una obligación el salir a vacacionar, no es una obligación. Sin embargo, la oportunidad está ofrecida. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada Coep cataloga como positivo el feriado. Bueno, es una medida que nosotros la valoramos desde el punto de vista económico como positiva, sobre todo para un sector que ha sido altamente dañado a raíz de la pandemia, que es el sector turismo. Y de igual manera, o sea, la otra semana lo que vamos a tener es un ejercicio muy interesante a partir del día miércoles hasta el domingo, en donde todos los ciudadanos van a poder circular sin ningún tipo de restricción en cuanto al dígito. El presidente de la Federación de Cámaras asegura que este será un respiro para la economía catracha. Este feriado va a venir a dar un respiro, poder visitar a la familia. ¿Por qué se dio abierto? Hay una simple y sencilla razón. Estaban viendo la manera de que los salvoconductos de los hoteles, de las reservaciones, sirvieran como salvoconducto, pero ¿qué iba a pasar con todas estas familias que querían ir a visitar a las familias en el interior del país? Entonces, ellos no iban a tener un salvoconducto. Entonces, por eso es que se dio la apertura. No fue una decisión de tomada del aire. Las autoridades de Sinajer permitirán la circulación sin restricciones desde este próximo miércoles 4 de noviembre a las 6 de la mañana al domingo 8 de noviembre a las 10 de la noche. Ya aquí Redondo, Noticieros, hoy mismo. Esta fue la noticia del día. Es importante que usted sepa esta noche, amigo y amiga televidente, que las autoridades mantienen al menos 8 departamentos a nivel nacional con nivel de contagio máximo, con nivel de riesgo máximo. ¿Cuáles son esos 8 departamentos que en este momento están en un nivel máximo de alerta? Bueno, son Atención Atlántida, donde precisamente estamos esta noche, Copán Ruinas, donde ya hemos estado, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz y el departamento de Valle. Son esos departamentos en número o en color rojo, son los de mayor alerta. Los que están en un alerta número 4 son los departamentos que están en color amarillo y en alerta 3 los que están en color blanco. Atención a eso. Reitero, Atlántida, Copán, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz y Valle, los departamentos que en esta semana se mantienen en alerta máxima de nivel 5, riesgo de contagio. Por supuesto, dentro de esos departamentos hay municipios que están con mayor riesgo que otros. Más adelante, aquí en el noticiero, les vamos a dar a conocer.